S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.M.1 Me dieron por muerto, me escapé del cementerio, su imperio de cemento Pero topán con acero, el hijo del pueblo Respeto es más que el dinero, aquí me concentro Miente que soy del ghetto, grew up in the gutter man Shots in the summer man, si pasa la chota bang No jugamos aquí güey, toma notas así güey Get the fuck up out the way, pero es bravos en mi team ¿Quieres tiros? ¡Órale! Dice que trae feria como oveja, no trae lana Dice que me tumban, pero no hace nada Que su nombre es Zumba y está bien apagada O si con a tu manada, calladita mi plebada Toma, toma notas O si con a tu manada, toma notas Calladita mi plebada, toma notas En la prenda nunca se caga Toma, toma notas, toma, toma notas O si con a tu manada, toma notas Calladita mi plebada, toma, toma notas En la prenda nunca se caga Toma, toma notas, toma, toma, toma notas Sin apoyo, no es loyo, y yo me escapo del hoyo En el dirt, desde el soyo, para arriba como un yo-yo Este pedo es otro rollo, llego al callo, pinches pollos Son Francia el mes de mayo, tu plan te falló Y ustedes son de la alta, yo empecé desde mi barrio Sacrifico por los míos, así es su homi Mario Yo no tengo tiempo, pa' mis enemigos Eso se encarga la suerte Trucha a cerrar el tío, cruce ese pinche río Buscando un pinche mío, tres leches homi Special taste es lo mío, me gusta lo fino Corridos de Chalino, movies de Al Pacino Scarface y El Padrino, SM1 Google mi homi, esta pinche industria llena de phonies Se creen de la película, pinches mamones Toma nota de este nuevo flow, bola de clones Toma, toma notas O si con a tu manada Toma, toma notas Calladito a mi plebada Toma, toma notas El aprender nunca se acaba Toma, toma notas Toma, toma notas Toma notas O si con a tu manada Toma, toma notas Calladito a mi plebada Toma, toma notas El aprender nunca se acaba Toma, toma notas Toma, toma notas No la riegues copa que te queman la piñata Escucha la matraca que trajo serenata Pinche tiburón yo te pongo en una lata Soy la crema de la nata, está lambiendo aquí tu gata Bacha, jomito, a ningún güey yo necesito Por muy complicadito yo lo hago solito Cayo perico, el chivo salió más maldito El ruido que tú haces cuando masca los doritos Toma, toma notas O si con a tu manada Toma, toma notas Calladita mi plebada Toma, toma notas El aprender nunca se acaba Toma, toma notas O si con a tu manada Toma, toma notas Calladita mi plebada Toma, toma notas El aprender nunca se acaba Toma, toma notas Toma, toma notas